Hago este encuentro con la calidad y el respeto de la justicia que representa la segunda capital del país, Santiago. Me une un respeto, una amistad, un cariño muy especial con el fiscal de Santiago, Francisco Núñez, con parte de sus miembros, con todos. Somos conocidos, aquí en Santiago lo conocemos todos, es la verdad. Y quise invitarlos a ellos todos para hablar en conjunto sobre las perspectivas que tienen ellos, sobre los logros que tienen ellos en sus diferentes capítulos y sobre la oferta que tiene la Fiscalía de Santiago en este final de año para la tranquilidad del Ciudad Central. Fiscal, saludos. Un placer. Buenas tardes. Un placer, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad, tanto a quien dirige la palabra y todos mis compañeros de la Fiscalía que también son parte importante porque ese equipo que ustedes hay dirigen, los cuatro departamentos de investigación, o sea que es un plato fuerte de conocimiento que tendrá la teleaudiencia en el día de hoy. Muy bien, las tomas son primero. Usted dirige, ¿cuál es de los cuatro? Yo soy Cristina Ramírez, soy la directora de la Unidad de Violencia de Género que está en la calle del Sol con ministra Policía. Muy bien. A Candela y. Miguel de Roja, soy el líder del Departamento de Falsificación y Investigación de Delitos Especiales. Muy bien. Juan Pablo García, director del Departamento de Violencia Física, lo que todos conocemos como homicidio. Homicidio. En el caso mío, señor Aldo Ceralta, tengo la responsabilidad que también produjo contra la propiedad, que no conocemos como homicidio. Ok. Muy bien, me voy a quedar con usted. En esta época donde la problemática delincuencial se acelera de una forma u otra, ¿cómo usted reparte el tiempo, cómo usted comparte el tiempo en tantas denuncias, en tantos problemas que le llegan a ustedes en ese capítulo? Sí, nosotros lo que hacemos es evaluar, primeramente, el tipo de denuncias que nos llegan. Hay ocasiones que son denuncias que son creadas y son distractores, pero hay otras que tienen mayor envergadura. Entonces, lo que hacemos es que nos concentramos en las que tienen la mayor envergadura y son de orden público, que es el interés colectivo de la sociedad. Muy bien. Muy bien. La dama, yo entiendo que es uno de los compromisos, todos tienen una mayordomía, pero en el caso de usted, que es donde se envuelve la familia, tiene una participación más fuerte. Entonces, en esta época, en estos tiempos, la pandemia, que ha unificado, quiera ser o no, la familia, y esto en muchos casos es factible, es favorable. En otros no, porque el esposo también, la bebedera de la Navidad, también conlleva mayor cantidad de problemas. El equipo del trabajo suyo, son amplios, ¿verdad? Me imagino que es amplio, que tiene mucho más personal. La facilidad de que dan, ¿cuáles son? Bueno, contamos con un equipo de fiscales, somos nueve fiscales, lo cual trabajamos a tiempo completo. Estamos disponibles siempre las 24 horas, porque siempre que se dan un hecho de violencia, vía flotas comunican con nosotros. Nosotros recibimos denuncias de 8 de la mañana hasta las 4 y media por la pandemia. Quiero aclarar que decían que la violencia había reducido. La violencia no se redució. Era que las víctimas estaban limitadas, se adaptaron a sus agresores, se adaptaron a la violencia por las limitaciones que tenían. De acuerdo, según se fue ampliando, o sea, el toque de queda, la violencia fue aumentando. Las víctimas fueron a presentarse a denunciar los hechos que durante la pandemia, o sea, no podían denunciarlo. Comenzamos a partir del 19 de marzo con 200 denuncias a partir del 19. Después estábamos en 54. Después que se fue ampliando la hora, subimos a 679. Comenzamos sometiendo de a 15, porque por las limitaciones que habían, después subimos ahora a 65, que fue la última estadística que tuvimos ahora en noviembre. Entonces, pero contamos con un equipo de colaboradores, tanto de parte de la policía, un equipo de parte del magistrado, que nos han puesto un departamento de captura en la unidad, lo cual, persona que llega allá a denunciar, realizada la investigación, si se dio la violencia, automáticamente se atendemos una orden de arresto y salimos a buscarlo. Muy bien, en ese caso particularmente, con los problemas que usted ha dado a conocer, que son el problema de la pandemia, se desacelera, quieras o no, que vayan a colocar la denuncia. Esa denuncia que puede expresar esa dama o ese caballero, porque también ustedes le dan la cara a los caballeros a una parte igual, esa denuncia que pasó hace dos meses, pueden ir ahora mismo y tiene el mismo carácter. Es que nosotros nunca cerramos la unidad, aún con la pandemia, salíamos, investigábamos, o sea, no dejábamos de hacer el trabajo porque estábamos en medio de la pandemia, y casos que llegaban, casos que tienen respuesta. No tenemos casos estancados de que por la pandemia, todos los casos que entraron a la unidad tienen su respuesta. Y como le decía, violencia de género significa hombre o mujer, no simplemente es a la mujer que se da la atención, el hombre que vaya a hacer el mismo trato con la mujer. O sea, no hay preferencia. Puedo decir que ha subido más de un 25% la denuncia de hombres, antes no iban. ¿Por qué? ¿Por vergüenza? Yo sé que será por vergüenza, porque se entiende a lo mejor que iban a discriminar, porque eran hombres. Pero la violencia, no estamos para justificar la violencia en ninguna vía, ni a la mujer ni al hombre. Lo que pasa es que también nosotros hemos permitido que se nos vea como la oveja negra, porque en muchos casos hemos sido oveja negra, ¿verdad? Y hemos hecho casos desastrosos que se conocen, y que le han llegado a ustedes, se me imagino lo mucho que trabajan. Sí, pero nosotros tenemos, aparte de que también tenemos un equipo de psicólogos que están trabajando en la conducta para erradicar la violencia. Inmediatamente si hay un factor detonante, que uno ve que esa persona es muy agresiva, automáticamente lo remitimos de un psicólogo a coger terapia, para desarticular la violencia. La violencia trae homicidio, en la gran mayoría de los casos, licenciado. O sea, me imagino que usted ha visto muchos casos que se pueden resolver hasta con que una persona hable cara a cara y se solucione, ¿verdad? Entre marido y mujer y otros casos que también que amigos, he visto que amigos se han quitado la vida por tonterías. Ese factor donde también debe intervenir el psicólogo también, como usted dice, como previo aviso para resolver el problema. Ese dolor que lleva usted como ser humano para tratar de resolver un homicidio, cada vez que usted tiene un caso de homicidio, usted se hace parte sentimental del mismo. ¿Es así? Sí, es así. Y un llamado principalmente a la conciencia del ciudadano. Yo creo que la comunicación es muy importante. Y eso hace mucha falta entre todos los ciudadanos. Muchas veces, situaciones, cuando usted averigua cuál fue el móvil, ciertamente uno dice, pero no pudo ser. Pero fue, lamentablemente. Por consiguiente, hacen un llamado en esta etapa de Navidad, de regocijo, de confraternidad, de hermandad de la familia, a que no liguemos el alcohol con los pequeños inconvenientes o conflictos que hemos tenido. Saquemos el espacio para nosotros poder dilucidar, poder perdonar al amigo, perdonar al vecino y poder compartir. Algo muy importante. Hay que perdonar. Hay que perdonar. No somos perfectos. Cuando se perdona, se obvia la agresión. Sí, y nos engrandecemos. La persona que perdona se engrandece. Y eso es muy importante. Quiero llamar a la atención, en esta época, que una época maravillosa, especial, de la familia, época de reconciliarnos con el amigo, con el vecino, estar más cerca con Dios. Para que lo que de alguna manera tienen arma de fuego, la dejen guardada. No podemos ligar una cosa con la otra. Y que al final de año, en vez de celebrar, tirando o sacando un arma de fuego, una pistola, haciendo tiro de manera dilucada, que preferir quedarlo en familia. Y ojalá, un llamado, a que el gobierno mantenga el toque de queda. Porque primero nos va a obligar a estar más en familia. Porque no todo es malo. Esta pandemia que nos ha azotado el mundo entero, tiene su cosa positiva. Nos ha sacado más. Nos ha hecho más humanos. Más personas. Y eso tiene su valor. Oye, por lo que yo oigo, por su lírica, por lo que usted presa, usted aparenta ser como, como, como el que aconseja aquí. La parte del fiscal nobre. De verdad, de verdad, como que tiene como, el planteamiento muy firme. Al igual que todos ustedes también. Berroa, la inteligencia criminal, ha aumentado en un posicionamiento no favorable para la sociedad. Porque se hacen, creo que se hacen maniobras, se buscan fórmulas, se hacen servicios de inteligencia delincuencial para llevarle a la inteligencia criminal. Eso es así. Entonces, pero esa inteligencia de delincuentes para criminales, ustedes están por encima de la misma. Porque son todos los casos que están descubiertos, prácticamente. Se supone que ustedes están por encima y que no hay crimen perfecto. Así es. Bien. Entonces, a nosotros nos gustaría conocer el país, fuera del país, ese, ese currículo que usted trabaja, de inteligencia criminal, ¿cuáles factores son favorables para la institución, para ustedes y para la sociedad? Bien, como dice su nombre, inteligencia criminal, el departamento cual presidimos, conjuntamente con un equipo de fiscales que nos apoyan, que me atrevo aquí a resaltarlo, porque hay que reconocer esa labor muy loable de ellos, y sin ellos no sería posible yo presentar una buena gestión. Entre ellos nos acompaña el magistrado Santo Eduardo, la magistrada Ana Luisa, la magistrada Yaelin Durán, de igual manera el magistrado Adolfo Díaz, y un abogado asistente que nos da una bastante colaboración, Michael Batista, y Winifer López, que estamos compuestos por esas personas. Sí. Bueno, amplio y poco a la vez. Con decirle que en el año hemos recibido, bueno, este año nosotros, porque con el tema de la pandemia se han disparado las denuncias por delitos electrónicos que manejamos. Por ejemplo, nosotros manejamos amplios delitos. La mayoría de delitos que no entran en los demás departamentos entran en el mío. Por ejemplo, nosotros trabajamos con delitos de la violación a la ley 4201, en ese sentido nos toca trabajar con el toque de queda, el comercio ilícito, incendios, racto, porte y tenencia ilegal de armas, violaciones a la ley 5307, todo lo que implica, que ahí es donde ha sido el punto de que se ha disparado en esta época. Porque el delito ha migrado, o sea, no obstante, siguen los atracos comunes, pero también están migrando los delitos electrónicos, porque es una fase, es más vulnerable, por ejemplo, de las personas que se hacen pasar, ya le hackean una cuenta, por ejemplo, pueden hackear su cuenta, entonces una vez ya tienen el, o de una cuenta, lo que hacen regularmente es que hackean una cuenta de una persona que vive en Estados Unidos, que es un contacto suyo, entonces se ponen en contacto con usted, valga la redundancia, y dice, ah, mira, fulano, yo voy para Estados Unidos, mira, voy para República Dominicana en tal fecha, voy a enviar unas cajas, usted cree que es su amigo Roberto, por necesitarle un nombre, que está hablando con usted, o sea, no, pues está bien, no, yo te la recibo, ok, entonces resulta que luego se comunican con usted desde el famoso curry, que van a recibir las cajas, y le dice, ah, mira, Javier, Nelson, tienes que pagar unos 10 mil pesos, porque tu amigo fulano llamó y dijo que nos comunicara contigo, que tú y yo, que van a hacer el pago, las personas creyendo que es su amigo que le está hablando, pues hacen el pago y son víctimas de una estafa, y así sucesivamente. Muy bien, muy bien, el hecho de yo conversar con parte de tu equipo, no estoy desviando la calidad de tu presencia aquí, lo que pasa es que estoy sorprendido y estoy analizando por qué la Fiscalía de Santiago tiene los números positivos tan altos, y es que hay un equipo de trabajo, esto no lo puede hacer ningún hombre solo, ninguna mujer sola, nadie puede hacer esto solo, o sea, sin este equipo de trabajo, no se logra la realidad y la calidad como ustedes lo ejercen. Pero hablando con usted, señor fiscal, el engranaje completo, ¿cómo usted puede dilucidarlo, explicárselo al país? ¿Todo este trabajo aparte de los otros tantos que no están aquí? Mire, cuando ocurre un evento, un hecho, lo primero es que la gente tiene dos opciones para que el público televidente entienda, o se querella o denuncia, lo más común son las denuncias, porque usted sabe cuántas denuncias hemos recibido en lo que va de año, ¿cuántas? Casi 10 mil para los delitos que trabajan ellos tres, por ejemplo, pero casi 6 mil en género, o sea, estamos hablando que unas 15 mil denuncias, de esas 15 mil denuncias, ya después que se pongan la denuncia, este equipo con los demás fiscales, tienen que preparar lo que le llaman la solicitud de medida de coerción, pero allá hay otro equipo que se llama el departamento de la etapa inicial, un equipo de receptores que le da la calidad a la medida y otro lo litiga ante el juez de la instrucción para que la gente entienda que estamos famosos lo que están haciendo ahora es una medida de coerción, pero usted sabe cuántas medidas de coerción conoció con todo y pandemia a la fiscalía de Santiago con todo este gran equipo que se sepa la pandemia ha sido para otro público no para los fiscales, la fiscalía no cierra un día del año, no ha cerrado nunca ni cierra, 1800 medidas de coerción solicitó el ministerio público de Santiago, eso conlleva que son unas 150 al mes que son 5 medidas de coerción diaria, eso es mucho como quiera que usted lo busque son muchas medidas después que se conoce entonces la etapa de la medida viene la segunda etapa que es la audiencia preliminar que es donde se conoce la acusación y se le hace un juicio a los medios de prueba hay otro equipo en fiscalía que se llama gestión de proceso que son los que hacen el trabajo de preparar la acusación pero hay otro equipo de corrección y calificación que tiene que calificar calificar para que el pueblo ya no entiende es decir que delito que se cometió y corregir cualquier condición de forma o de fondo que tenga la acusación después de eso entonces se presenta ante el juez y vienen otro grupo de fiscales que se llama la etapa intermedia y de juicio y el caso pasa ahí pero todavía no hemos llegado a un juicio donde se condena por eso nosotros le decimos a la ciudadanía que cuando se impone medida de coerción el caso está iniciando que donde se condena a una gente con pena privativa de libertad es en la etapa de juicio y por eso es que vemos que se dura tanto para llegar mayormente en un caso porque son varias etapas que se viven antes de llegar al juicio entonces hay un equipo en juicio fiscales de juicio se llaman que son para conocer el juicio ya cuando el caso termine en juicio pasa en otra etapa que ya para eso viene la corte pero no solamente fiscalía eso mire fiscalía tiene un departamento para los juzgados de paz que conoce todo lo que tiene que ver con la manutención usted sabe cuánta manutención para que la ciudadanía entienda se conocieron cuánta demanda de manutención unas 6 mil demanda en lo que va de año de manutención oiga eso unas 6 mil eso lo conocen los juzgados de paz pero la fiscalía tiene presencia en cada uno de los municipios de la provincia o sea todos los municipios de la provincia hay un juzgado de paz pero también tenemos un departamento de captura que el departamento de captura es que apresa a las personas que han sido condenadas ya que la condena ha adquirido la autoridad de las cosas juzgadas o sea como llama la gente definitiva o sea la fiscalía tiene unos 70 ministerios públicos el pueblo lo conoce como fiscal especializado cada quien en cada área por ejemplo la gente de todo este equipo nosotros no tenemos vamos a trabajar los 7 días que hacemos para poder tomar un día libre que se hace en turno que para que ella pueda tomar un día libre pero debe de haber uno o sea que la gente entienda en navidad en año nuevo 24 nochebuena la fiscalía está abierta siempre en nombre de cada uno de ustedes y de los demás que están trabajando ahora yo quiero que usted en un minuto le diga a la población a su locación que es Santiago el proceso que debe utilizar la ciudadanía con el respeto a la familia con el respeto a la pandemia con el respeto a lo que es el COVID y ponérsela más fácil a ustedes más fácil a la policía nacional que trabaja en conjunto con ustedes más fácil a salud pública a los médicos a todos los que de una forma u otra salen a las calles a defender vida que lo digan en un minuto y darles las gracias le hacemos un llamado principalmente a los habitantes de la provincia de Santiago que respeten el toque de queda que respeten el distanciamiento social nosotros no queremos imponerle multa a nadie pero esto es una cuestión de vida necesitamos tener una población sana para el año 2021 y solamente se logra quedándote en tu casa quédate en casa disfruta la navidad en familia que esto es una oportunidad de oro de tu compartir con tu familia por favor para que no te cuenten en la persona fallecida quédate en casa usa la macarilla y respeta el toque de queda y respeta las autoridades y verás que tendrá un 2021 lleno de paz y de prosperidad que esperamos que la pandemia llena de 2021 pueda ceder como país te pedimos que tú puedes ser un héroe ser el héroe que no contagie a un familiar tuyo o a un amigo o a una persona que conviva contigo me permito solicitarle a usted fiscal y a cada uno de los integrantes de la mesa que yo entiendo que por lo menos una vez a la semana una vez cada 15 días uno por uno pueda venir al programa y pueda hablar la fiscalía en sus diferentes renglones que sean ustedes mismos los protagonistas de lo que presa porque tienen muchas cosas que decir y con un programa no da realmente todo lo que tienen que hablar ya será para el próximo año no sé si quieren comenzar desde este mismo año pero tienen las puertas abiertas acá hay un espacio abierto para que hable la fiscalía y tenga el contacto directo con el pueblo muchas gracias de acuerdo cuando usted lo ordene la fiscalía del pueblo usted parte del pueblo amén gracias señores realizaremos un programa igual o mejor que este mañana Dios bendiga muchas gracias